Entre los años 128 al 132 de nuestra era, el emperador romano Adriano visitó las tierras de oriente, y aunque inicialmente tuvo una actitud de simpatía hacia los judíos y sus creencias, con el tiempo empezaría a mostrar hostilidad llegando a rechazar por completo la tradicional circuncisión judía, a la que incluyó en la misma categoría que la castración, una forma de automutilación prohibida bajo pena de muerte. Adriano era un fiel amante de la cultura helénica, por lo que en su viaje buscó introducir medidas pan helenísticas en la región. Uno de sus más grandes proyectos era la construcción de una nueva polis sobre las ruinas de Jerusalén, la ciudad más sagrada para los judíos que aún sufría los estragos de la destrucción a la que se vio sometida durante la primera guerra judío-romana, llevada a cabo durante los años 66 al 73 de nuestra era. Bajo este contexto surge la figura de un carismático líder militar judío, su nombre era Simón Barcoziva, conocido de manera más frecuente como Simón Barcozva, uno de los pocos personajes de la historia que llegó a ser considerado por gran cantidad de judíos como el tan esperado Mesías. Luego de la mencionada primera guerra judío-romana, la situación en Judea permaneció muy tensa. Existió una segunda revuelta en la región, orquestada entre los años 115 al 117 de nuestra era, que fue nuevamente aplastada por los romanos. Los conflictos entre judíos y romanos respondían a situaciones tanto religiosas como políticas. Los habitantes de Judea se sentían muy incómodos con la gran cantidad de militares romanos y los cambios en la administración de la zona. La tensa situación se vio agravada con los planes de Adriano de fundar la nueva ciudad sobre las ruinas de Jerusalén, que tendría como nombre Aelia Capitolina. El proyecto comprendía también la construcción de un templo romano dedicado al dios Júpiter, en el propio monte del templo de Jerusalén, un lugar de gran valor religioso para los judíos. Durante el viaje de Adriano a Oriente, los judíos se armaron secretamente, excavaron túneles y construyeron fortificaciones ocultas para iniciar una nueva revuelta contra Roma. En cuanto el emperador partió de la región, en el año 132 de nuestra era, los judíos empezaron su ofensiva liderados por el celote nacionalista Barcojva. Rápidamente, obtuvieron grandes triunfos sobre los romanos debido a la gran cantidad de judíos que se unieron en torno al carismático líder y la táctica de guerra de guerrillas. Barcojva castigaba fuertemente a cualquier judío que se negara a unirse a sus filas y combatir al enemigo. La revuelta se extendió rápidamente por toda Judea, y en base a las grandes victorias iniciales, los judíos pudieron establecer un estado independiente en la mayor parte de la provincia de Judea por casi tres años. Esto no pasaría inadvertido por los grandes rabinos de la época, que empezarían a cuestionarse si Barcojva era el tan esperado mesías judío, ya que cumplía con muchas de las características religiosas que debía tener este personaje y que se encuentran establecidas en el Tanaj judío. Uno de los rabinos más importantes de la época, el célebre Rabiakiba, fue el más grande promotor de la revuelta de Barcojva y de su aparente mesianismo. Sería Rabiakiba quien le daría el apodo de Barcojva, que quiere decir, hijo de una estrella. Haciendo alusión a un pasaje profético de la Torá que menciona la aparición de una estrella de Jacob y el establecimiento de la era mesiánica. Para la gran mayoría de los judíos de la época no existía dudas de que Barcojva estaba encaminado a ser el tan esperado mesías. Los rebeldes llegaron incluso a tomar la propia Jerusalén, pero esta era muy difícil de defender ya que por aquellos días se encontraba sin murallas. Además, Barcojva ordenó la acuñación de monedas con frases inscritas como libertad de los judíos y por la libertad de Jerusalén. En un claro desafío la famosa frase Judea capta, escrita en las monedas romanas acuñadas tras la conquista de Jerusalén por Tito. Ante tales triunfos iniciales, Barcojva empezó a creer en la idea de que podría ser el elegido para acabar con el control romano en Judea, por lo que adoptó el título de nací de los judíos, que quiere decir príncipe. Gracias a la gran cantidad de cartas firmadas por el propio Barcojva encontradas en una cueva secreta en el año 1960, podemos conocer más de la personalidad de este carismático líder judío. Estas cartas nos muestran a un verdadero revolucionario, con una cadena de mando muy bien organizada. Dividía su territorio de influencia en siete comandancias, y estas a su vez en varios distritos, todos sometidos presumiblemente al pago de impuestos para seguir financiando la revuelta. Barcojva hacía gala de la necesaria dureza punitiva, sin la cual no habría podido durar mucho. Pero los judíos habían subestimado la táctica romana, lenta pero sistemática y segura. Los romanos organizaron un gran ejército movilizando legiones de todo el imperio, para aislar a las fuerzas rebeldes y obligarlos a rendirse por hambre. Poco a poco se fueron acercando hasta el cuartel general de los rebeldes, ubicado en la ciudad de Betar, donde se encontraba refugiándose Barcojva. La tradición judía menciona que Barcojva cometió muchos actos desesperados e inapropiados, entre ellos el asesinato de un tío a quien acusaba de traidor. Pronto, los rebeldes comprenderían que la independencia total de Judea sería una completa utopía. Cuando los romanos sitiaron Betar en el año 135 de nuestra era, acabaron por completo con la resistencia judía, y Barcojva sería asesinado en la contienda final. El Talmud judío menciona que el ejecutante habría sido un samaritano, y que la cabeza de Barcojva fue llevada hasta el propio emperador Adriano, que se encontraba supervisando las operaciones en Betar. Según el historiador romano Dioncasio, aproximadamente 580.000 judíos perecieron en las diversas batallas libradas durante este conflicto. Unas 50 ciudades fortificadas y 985 aldeas fueron arrasadas hasta sus cimientos, mientras que el número de los que perecieron por el hambre, las enfermedades y los incendios era incalculable. Entre los fallecidos en la guerra se encontraba el rabino Akiva, quien fue capturado, encarcelado y finalmente torturado hasta morir, arrancando la carne de su cuerpo. Adriano completó inexorablemente su plan de transformar la Jerusalén en ruinas en una polis griega, y fue renombrada Aelia Capitolina. Se llevaron habitantes de habla griega para poblarla y se prohibió a los judíos que entrasen a la ciudad bajo pena de muerte. Además, el emperador Adriano consolidó las antiguas unidades políticas de Judea, Galilea y Samaria en una nueva provincia llamada Siria Palestina, denominada de esa manera en recuerdo a los filisteos un pueblo desaparecido siglos atrás que había sido enemigo acérrimo de los judíos en antaño. No cabe dudas de que Simón Bar Kokhba es una de las personalidades más enigmáticas de la historia judía. Su nombre ha provocado acaloradas discusiones académicas, pero con resultados poco concluyentes. La amplitud y el éxito inicial de la rebelión fueron posibles por la unión de los elementos militantes, que en esta ocasión respondían a la dirección de una sola persona y de su fuerte personalidad.